¿Qué es la canonización? Todos hemos coincidido en agradecer a Dios haber tenido a Crochero y en agradecer también al Santo Padre el hecho de que haya sido canonizado en una ocasión tan maravillosa. Yo creo que en Roma se ha vivido muy bien, hubo una difusión considerable de la figura y del mensaje que estaba representado en el Nuevo Santo, de manera que creo que hay conciencia acerca del valor que aporta dentro de esta etapa de la Iglesia Católica y de manera que me parece que ha sido no un momento cualquiera, sino que es un momento que marca también una continuidad en la obra de este Santo que hoy se potencia a través de su presencia y haber sido canonizado.